del Senado. Corto, puntual, sobre un tema que este fin de semana observó todo el país. Una excelente noticia que es que en Antioquia acaba de darse la unión de los dos túneles que terminan de completar los 9.730 metros del túnel del Toyo, el túnel más amplio en América y el jueves en la noche, madrugada del viernes, se unieron los dos túneles a más de un kilómetro al interior de la montaña en el punto más alto del Toyo. La noticia, bienvenida, pero la información que se recibe de parte técnica no es tan buena y es un llamado al gobierno nacional para tratar de buscar que se agilice temas del túnel para poder que este entre en funcionamiento. Les voy a explicar un poquito qué pasa al unirse los dos túneles que vienen desde Santa Fe de Antioquia y que vienen desde Frontino. Primero, técnicamente hay que esperar 90 días al unirse los dos túneles porque se denomina que la montaña genera una convergencia y esa convergencia es tan fuerte que hay que esperar que la montaña se calme. Significa que el revestimiento, que es lo que se le va echando a la montaña interiormente para que revista, se tiene que esperar mínimo 90 días para continuar con él. Hoy el revestimiento está en ocho kilómetros, solo falta 1.730 metros de revestimiento. Se tiene que esperar hasta el mes de diciembre para hacer dicho revestimiento y calcula la gobernación de Antioquia que se demoran tres meses en ese revestimiento. Significa que el revestimiento está para el mes de marzo del 2024, pero aquí viene la mala noticia. Desde hace 14 meses se le está pidiendo al gobierno actual que haga los estudios por parte del INVIAS de los equipos electromecánicos y hasta la fecha no se ha recibido respuesta para iniciar los estudios de los equipos electromecánicos. ¿Qué quiere decir con eso? Que mientras esperamos los estudios de los equipos electromecánicos serán seis meses de espera desde el inicio de los estudios hasta que se entreguen dichos estudios. Y a partir de allí se demora un año para poner los equipos electromecánicos. Significa que si el gobierno del doctor Gustavo Petro a partir de hoy empiezan los estudios. Serán seis meses de estudios para... Senador, un minuto y termina. Y en adelante se tendrán tres minutos. Nos toca hoy porque no tendremos sesión mañana. Muy bien, señor. Y gracias, presidente, ya va a terminar. Seis meses para los estudios más un año para instalación. Es año y medio para poder tener la posibilidad de que el túnel del tollo funcione.